¿Qué es el derecho de propiedad industrial? Esto es puntualmente derecho de propiedad industrial, que está un poco separado de propiedad intelectual, que es más el derecho de las editoriales y musical. Esto tiene dos registros que son los principales, son los de marcas y patentes. Patentes también hay otras clases de registros, como modelos y diseños. Son dos leyes diferentes. Patentes, la marca es el nombre que le quieras poner a tus productos para distinguirlos, o también puede ser para servicios o algún local de negocios. Y las patentes son la protección de un derecho a una invención, algo que se aplica a un proceso industrial, que puede ser cualquier clase de cosa. Está bien. ¿Por qué el emprendedor o alguien que desarrolla un producto determinado tiene que registrar el proceso y la marca? ¿Cuáles son las ventajas que esto reviste? La marca es con lo que uno va a identificar su producto o el servicio que va a hacer. Muchas veces pasa que uno da a conocer su marca con un microemprendimiento, por ahí no tiene en cuenta que le va a ir muy bien, y al ser un nombre que puede ser muy distintivo, que puede ser original, y entonces lo toma alguien, pide el derecho y te gana el derecho. En Argentina, el derecho se concede con el registro de las marcas y no solamente con el uso. Probar que uno tenía el uso anterior es algo muy complicado. Para las patentes pasa lo mismo. Cuando uno hace una invención, tiene que tener el registro para poder después protegerlo. Cuando uno tiene el derecho sobre una patente o sobre un invento, después lo que puede hacer es, si otra persona quiere utilizarlo, es darle una licencia, cobrarle por eso, o guardarse uno el monopolio del uso de ese producto y ser el único que lo pueda hacer y ponerlo en el mercado. Entonces es muy importante. Son dos cosas distintas, una es la marca que pertenece a uno y después están las patentes que pueden ser, como decías vos, compartidas, cedidas, en uso, podría ser gratuitamente, supongo, o por medio de un canon, de un costo. Sí. Las marcas también se pueden ceder, por ejemplo, si uno tiene alguna franquicia o alguna clase de acuerdo con otra empresa, pero en el caso de una patente, que por ahí los inventos pueden ser más complicados de reproducir y que uno necesite instalaciones, puede hacer un convenio con otro empresario, le cede la licencia por un costo, eso se arregla, y la persona que tiene por ahí la infraestructura puede hacer el producto, puede producirlo y sacarlo al mercado. ¿Cómo se tramita tanto lo que hablábamos de patentes, de marcas, que es tu especialidad, se tramita en el mismo lugar, dónde, cómo hay que hacer? Las dos cosas se tramitan en Buenos Aires, en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se solicita el registro, es un trámite administrativo, para las patentes hay que presentar una memoria descriptiva, reivindicar lo que se reivindica, es lo que uno quiere proteger, tiene algunos requisitos que son puntuales, pero es un trámite administrativo, y en el caso de las marcas, uno presenta un formulario indicando cuál es la marca que quiere proteger, y lo presenta en el INPI. Después el trámite puede marchar hasta el registro, o tener alguna clase de inconvenientes, por ejemplo, que haya otra marca que sea similar, que haya otra persona interesada que esté protegiendo su marca, y que te diga, bueno, esta parte de tu marca se parece a la mía, y ahí se inicia un proceso que puede ser de negociación o defensa de la marca. Si bien, obviamente, vos sos especialista, y cualquiera que está mirando esto puede recurrir a vos, con la información que le proporcionamos, de contacto y demás, ¿puedes contarnos o anticiparnos algunos requisitos? Se me ocurre, por ejemplo, en un alimento debería tener algún aval sanitario, sanitario, gromatológico, algo de ese tipo. ¿Cuáles serían, en línea general, las documentaciones y requisitos para ambos trámites? Bueno, en este caso que planteas vos, sería para una marca. Lo que está regulado por el INPI es la aplicación de una marca a un determinado producto o un servicio. En el caso de si es un alimento, es otra regulación separada, que se inscribe ante la MAP, que son registros sanitarios, donde uno tiene que pedir la autorización para poder sacar al mercado ciertos productos alimenticios. Y ahí depende del alimento, te piden algunos requisitos. Eso sería otra cosa que también hay que inscribir. Decime, ¿y por cuánto tiempo, digamos, perdura el uso de una patente, de una marca? ¿Qué derechos le otorga a aquella persona que efectúa el trámite? El derecho que otorga una patente es un derecho de exclusión. No te da algo en sí, sino que te permite excluir a los demás del uso de lo que vos inventaste por el tiempo que dura tu derecho, que son 20 años desde que lo solicitas. El trámite de patentes es largo, dependiendo de la complejidad de la invención, pero dura varios años. Entonces, se otorga 20 años desde que uno lo solicita para que tengas unos cuantos años para poder usarlo. Este derecho no es renovable, la reinscripción, digamos. En el caso de las marcas, las marcas se inscriben por 10 años y uno las puede renovar indefinidamente. Cuando se te está por vencer, uno la puede volver a pedir y sigue siempre usando la misma marca para su producto, que es la idea, que uno puede identificar la calidad y las bondades del producto con una marca. Entonces, la idea es que el registro se pueda renovar siempre para que uno nunca tenga que cambiarlo y que la gente pueda reconocerlo por ese nombre. ¿Puede haber dos marcas iguales? Se me ocurre que no, pero... En el sistema de marcas, están divididos por clases. Hay clases para productos y para servicios, está todo dividido. Y, en general, podrían llegar a haber marcas iguales, que se llamen igual, para diferentes productos o servicios y siempre y cuando no estén relacionados. Si están relacionados, se puede discutir. Está bien. Sí. Cuando hablamos de marcas, digo, ¿se registran productos o también negocios? Se me ocurre, cafés, bares, restaurantes, otro tipo de negocios, al cual uno le quiera dar una impronta determinada e impedir que esa marca, que se gane un prestigio, tiene una trayectoria, por allí se sea usufructuada por otro o no es necesario? Se puede inscribir la marca, un eslogan, también se puede llegar a inscribir la forma en la que se ve un local para tener esa impronta registrada y que alguien no pueda poner unas características estéticas similares, ¿no es cierto? Que es lo que pasa con las franquicias, que uno tiene en diferentes países o por todo el país y las reconoce por estas características que tienen no solo el nombre comercial o la marca, sino también la forma en la que está dispuesto el local. Supongamos que está habiendo un emprendedor de emisiones de la región, ¿qué es lo primero que tendría que hacer aprovechando, bueno, tu experiencia y que te dedicás a este rubro? Yo soy, supongamos, un fabricante de yerba mate, que tengo una marca, puedo elaborar el producto, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Ponerme en contacto contigo? ¿Cómo iniciaría el proceso? Claro, sí. Cuando uno quiere solicitar una marca y tiene un logo, algo original, algo que está bueno, siempre es bueno hacer una búsqueda preliminar, se busca en la clase que protege el tipo de producto que la persona quiere comercializar para ver si hay algo parecido, si eso puede llegar al registro y una vez que se hace eso, se presenta la solicitud de marcas que es un trámite relativamente sencillo. Está bueno que la gente decida desde los primeros pasos de su emprendimiento registrar una marca para que no vayan a perder el derecho porque como te digo, la marca en Argentina es registral, no se gana el derecho por uso, entonces donde alguien vio, le gustó, puede presentar al registro y el primero que presenta al registro es el que lo va a tener. La última, María Eugenia, a partir de tu experiencia se utiliza mucho esto en el ámbito del emprendedurismo, de los productos, ¿qué has observado a partir de tu trabajo en Buenos Aires obviamente? Sí, pasa mucho. En Buenos Aires la gente está muy acostumbrada a proteger sus derechos, en general, hasta incluso los pequeños emprendedores intentan proteger sus derechos, casi siempre lo primero que uno va a proteger de derechos de su negocio es la marca porque es la imagen que uno va a tener y la gente inicia muchísimo el trámite. La relación costo-beneficio, digamos, no hablamos de una cifra determinada de lo que puede salir el trámite, sino de qué relación costo-beneficio estamos hablando. Supongo que obviamente es mucho más redituable para una persona gastarse unos pocos pesos o unos pesos que perder un negocio, una marca, por no haber invertido inicialmente esto. Sí, el beneficio es muy grande, el costo de tramitar una marca no es muy grande, puede haber alguna cuestión dentro del trámite en la que uno tenga que defenderla o contestar una vista que te puede correr el INPI, que es el instituto que regula esto, o alguna persona que diga que su marca es similar, pero no tiene mayores complicaciones ni es un trámite costoso y es un derecho que dura 10 años hasta la renovación, ¿no es cierto? Después uno lo puede renovar, que también es un trámite muy sencillo, entonces los beneficios son muy grandes teniendo en cuenta que uno está protegiendo el nombre con el que va a distinguir sus productos o sus servicios.